Hola a todas, bienvenidas otro día más al canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver todas las zapatillas, zapatos, botas, botines, todo lo que hay ahora mismo de calzado del Primark hacía un montón que no hacía un vídeo de este estilo, así que pues fui a ver lo que había y como siempre que Primark acaba una temporada y empieza otra tiene un montonazo de descuentos súper buenos, etiquetas rojas, que es lo que llamamos a Primark a zapatos a 3 euros, a 4, a 5, a 7, súper bien de precio, además hay calzado para ahora, para la temporada de primavera, verano que viene súper bien de precio también, así que vamos a ver todo como siempre antes de dar entrada al vídeo recordaros que tenéis activo el sorteo del mes de marzo que ya estamos en marzo y son 50 euritos en tarjeta regalos de Zara pero que la podéis utilizar en cualquier tienda de Inditex porque se puede utilizar en cualquiera y como sabéis para participar es súper súper facilito, simplemente tenéis que estar suscritas al canal por supuesto, comentar todos los vídeos del mes de marzo y si me seguís por el Instagram pues contaréis como dos veces en lugar de como una y tendréis pues el doble de posibilidades además por allí por Instagram siempre os aviso cuando subo vídeo así que genial porque muchas veces YouTube no os avisa, ya me lo ponéis en comentarios que no siempre os avisa, pero bueno así por lo menos si me seguís un poquito por el Instagram pues veis cuando subo y cuando no subo vídeo y nada, es así de sencillito, de todas formas os dejo todo por aquí abajito en la cajita de información y no me enrollo más y os dejo con el vídeo, dentro vídeo primero que vi en Primark fueron estas zapatillas básicas en blanco que están muy bien además están súper bien de precio por 14 euros y me parecen, no sé eso, un basiquito y bastante monas luego también tenéis estas de aquí que tienen un poquito más de detalle y para mí son más deportivas que las tenéis también en fucsia y están por 18 euros y mirad también están en negro los tenéis en muchos tonos ¡Gracias! 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 y por aquí como no os enseño la imitación de las Converse que estas son las altitas y son una monada o sea es que son súper parecidas a las Converse y es que valen 9 euros a ver, no vas a ser iguales iguales pero tienen muchos tonos diferentes para combinar con un montón de outfits incluso en blanco y no sé, a mí me parecen ideales y por aquí os enseño estas botitas de hecha tachuelas mirad qué bonitas que son, me encantaron todos los detalles de las tachuelas, son preciosas lo único que eran las únicas que quedaban y no tenían precio así que no os puedo decir el precio pero mirad qué chulas, o sea son ideales y por aquí os enseño unas con un poquitito de tacón y estas estaban por 17 euros y bueno, son un básico también la verdad es que son bastante monas para lo que valen bueno y mirad qué bonitas estas botitas en marrón son preciosas, además tienen este detallito en dorado que le da un toque súper elegante y además son muy finitas, ¿no? como para ahora, para primavera yo creo que son ideales también las tenéis en negro y están súper bien de precio también, por 15 euros seguimos formas básicas en zapatillas estas estaban por 18 euros y estas me parecen una simitación a las Nike un poquito me parecen súper bonitas y por aquí tenéis más hay un montón, un montón, un montón de estilos para todos los gustos y muy chulas mirad estas también con el detalle en dorado también como la botita son súper ideales y qué me decís de estas con el detalle de la purpurina a los lados están por 16 euros y son una maravilla o sea son preciosas y como no la de los hilos metalizados también la tenéis en negro que ya veis que en Primark repiten muchos tonos los modelos así que súper bien porque así podemos cogernos las que más nos gusten ay mirad qué botitas más bonitas estas me encantaron en blanco además es un color muy para primavera para ahora y me parecen preciosas estas con medias y con vestido tienen que quedar preciosas son ideales y además están súper bien de precio por 19 euros estas te vas a alzar al Stradivarius y te las llevas por 40-50 así que muy bien también me gustaron estas en marroncito que también como os digo para ahora para cuando entre la primavera me parecen ideales y para el otoño también que hay que prever un poco y estas también estaban súper rebajadas a 10 euros así que genial con la etiqueta y mirad qué bonitas estas también con el taconcito son tan bonitas son preciosas me gustaron un montón y también las tenéis en negro como no preciosas como os digo otras así muy primaverales porque son súper finitas estas de aquí por 19 euros y tienen la bota tipo calcetín así de polipiel que está súper bien y tienen bastante taconcito estas sí son bastante altas y qué me decís de estas por 7 euros así en tonos rosaditos luego tenéis también estas por 7 euros que son así tipo moccasín súper monas también y otras por 7 euros que estas son más estilo Oxford que también están súper chulas y bueno las típicas bailarinas de Primark que ya veis que hay un montonazo de modelos también diferentes las básicas de toda la vida que llevan en Primark años y luego las que tienen algún detallito así diferente y están también súper bien de precio entre 5 euros 4 euros 6 euros que está genial y otras botitas súper rebajadas a 10 euros aunque estas son un poco más de invierno porque como veis están borradísimas de pelo por dentro y otra más de tacón alto mirad qué bonitas estas además esta tiene un poco de plataforma así que será bastante más cómoda y tiene el elástico a los lados así que genial y están también por 19 euros que ya veis que casi todos los así un poco más carillos están por 19 que está genial de precio y luego tenéis estas que son con el tacón un poquito más bajo aunque es bastante gordito por lo tanto serán súper cómodas también y tienen así el detalle de la cremallera que está súper bien y además es que están rebajadas a 10 euros o sea que súper 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 bien bueno y también tenéis en este estilo que es de tacón súper alto también con un poquito de plataforma y las cuerditas que me parecen ideales también en marroncito y en negro aunque yo en estas tiraría más por el negro que me gustan bastante más y por aquí tenéis otros básicos que además como veis los tenéis en 8 mil millones de colores en marroncito en marroncito más oscuro y están por 11 euros o sea mirad esto por 11 euros para ahora para primavera están genial o sea súper bien de precio y estas con las chachuelitas también me gustaron un montón y además estaban rebajadas a 10 euros así que genial mirad que monerías o sea es que son preciosas también y os enseño más converse esta vez así bajitas también las tenéis en 8 mil colores están por 6 euros que están súper bien las únicas que no me gustaron fueron estas de aquí que son así como de polipiel me parecen un poco feas además están súper caras al lado de las otras yo tiraría siempre más por las de tela que estas de tela me parecen monísimas y súper ponibles bueno y el descuento de los amarillos todas estas bailarinas en amarillo las tenéis por 3 euros así que si os gusta el color amarillo que es súper primaveral y veraniego pues las tenéis en primar como veis en diferentes estilos con punta con punta redonda los tenéis en muchos estilos así a 3 euros bueno y como os digo de estas básicas tenéis un montonazo por 11 euros en un montón de colores este es otro de los colores así en un marroncito un poco más clarito y por aquí abajo os enseño una botita de caña posmedia porque esta tira un poquito más para arriba y también de tacón con un poquito de plataforma y la tenéis también rebajada a 10 euros o sea súper bien si tenéis que reponer calzado de invierno pues es el momento de ir a primar ahora mismo y mirad que bonita esta también con el tacón así en diferente textura en piel de serpiente es súper súper chula está además muy bien de precio por 15 euros y me parece súper cómoda así con el tacón bajito y súper estilosa con la punta así en puntitas súper bonitas y por aquí también tenéis otra con el tacón así diferente aunque me gusta más la de arriba y por aquí tenéis otro zapato rebajado y este también tiene el tacón así súper gordito y cómodo y está por 7 euros o sea 7 eurillos un básico en negro ¿qué os parece? como no estuvo muy de moda este estilo calcetín aquí tenéis este por 15 euros y además también con el tacón así en diferente textura me parece súper bonitas estas debería probarlas para que veáis cómo queda pero no me dejaron así que nada a ver si puedo pronto y os enseño con el tacón así que se puede con el tacón así chau a a a bueno y aquí tenéis las oxford que también hay un montonazo diferentes estas estaban por 10 euros y en negro me gustan bastante aunque me gustan más el tono mate y luego tenéis en muchos tonos diferentes muy chulos también y bueno 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 como no las sandalias de verano que todavía siguen aquí yo creo que no las retiraron en todo el año porque por favor o sea cómo pueden seguir las sandalias de verano pero bueno genial por nosotras porque vamos a poder reponer el calzado para la temporada que viene ahora y además súper bien de precio tengo que decir que éstas nunca pasan de moda son unas sandalias básicas y mirad están por 7 euros o sea están genial tienen tacón estilizan un montón y son preciosas y súper cómodas me decís de estos moccasines en blanco tan bonitos por 5 euros o sea es que están genial de precio y como veis están súper bien hechos o sea son muy bonitos me gustaron un montón y mirad estos básicos también que bonitos por 11 euros así en color carne son ideales y además no son muy altos por lo tanto yo creo que estarán bastante cómodos y estos me los cogí de negro el año pasado ahora están por 7 euros y ya os digo yo que segurísimo que son cómodos porque es que me los he puesto un montón de veces bueno como os decía en la intro hay un montonazo de cosas súper chulas hay también cosas pues del montón como siempre hay de todo pero ya sabéis que en primar pues tienen un montón de variedad no son zapatos ni calzado que dure mucho tiempo pero para los precios que tienen yo considero que están muy bien para las que nos gusta pues eso cambiar cada 2 por 3 de zapatillas de zapatos de botitas hay botitas preciosas y como habéis visto hay por 7 euros por 10 euros que están súper bien y luego toda la parte de verano por supuesto que ya sabéis que esas sandalias a mí personalmente en verano me gustaron un montón de hecho me cogí las negras que son súper cómodas mi hermana también se coge unas y las lleva un montón entonces pues bueno que tenga tacón muy alto son bastante cómodas para hacer de primar y están súper bien y súper bien de precio así que genial porque lo que queremos pagar es menos así que súper bien bueno hoy estoy grabando un blog súper chulo así que bueno espero que quede bien y que quede chulo porque llevo un día voy a grabar como dos días más o menos he vuelto a la rutina ya lo sabéis entonces pues me cuesta un poquito más grabar blogs porque tengo menos cosas interesantes que grabaros no quiero grabaros días monótonos porque tampoco no quiero aburriros no entonces bueno hoy he hecho cosillas interesantes y mañana aunque por la mañana trabaje también voy a hacer alguna cosilla interesante por la tarde como ir de compras y grabar blogs así que bueno blogs no grabar estos vídeos de moda así que lo iré a grabar con mi hermana y así pues estáis conmigo lo subiré para el miércoles o sea que esta semana tenéis vídeo extra y para el viernes creo que os enseñaré algunas comprillas que he cogido como este vestido precioso no me digáis que no es bonito de zara y alguna cosilla más que he cogido que os quiero enseñar también bueno vamos con la ganadora del sorteo del mes de febrero que ya sé que siempre lo esperáis con muchas ganas y ha ganado este mes de febrero Marta Martita y me ha puesto unos comentarios súper bonitos te lo agradezco de corazón siempre me hace muchísima ilusión dar estos premios y nada me voy a poner en contacto contigo por tiktok porque me has puesto que me sigues por ahí por lo tanto genial me pondré en contacto contigo por allí y así quedamos para enviártela y espero que la disfrutes y que te compres alguna cosilla ya no hay rebajas pero bueno son 50 euros que te puedes gastar para comprarte algún detallito de mi parte y me hace muchísima ilusión que toque alguien de tiktok porque eres la primera que me pone estos comentarios sé que me sigue más gente de tiktok porque lo he visto pero no me ha puesto ningún comentario nadie hasta ahora así que bueno y nada enhorabuena Marta y ya pues bueno suerte para las demás no os desaniméis que ya empezamos otro mes y ya sabéis que esto lo haremos todos los meses así que bueno no os desaniméis y nada chicas como os digo nos vemos el miércoles recordaros que tengo el tiktok como bien decía hace un ratito tengo el tiktok por si queréis pasaros por allí subo blogs diarios subo cosas de moda como por ejemplo estos outfits así voy a enseñar las compras que voy comprando también por allí así que nada si me queréis echar un ojo yo es duquesa de la moda como el canal y también tengo el instagram pues si me queréis echar un ojo yo por ahí voy subiendo alguna fotito y alguna cosita chula así que pues eso allí os dejo todo y nada chicas espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el miércoles un beso enorme que paséis buena semana adiós